...y el de Omar, de igual manera el jiu-jitsu y el boxeo. Recordemos que esta pelea es por el título interino del peso welter. ¡Adelante, José! ¡Su rival desde la esquina roja, desde Trujillo, Perú, Oscar Ravelo! Y lo siente, y lo siente todo el coliseo. La llegada, entonces, de Oscar Dapanisher Ravelo, oriundo de Trujillo, Perú. Aquí viene Dapanisher, uno de los mejores prospectos peruanos, boxeado ya para las grandes ligas. Tiene la oportunidad de coronarse como el campeón interino welter de la organización. Lo saluda Jackson Mora, antes de subir a la jaula, aquí lo vemos, a Oscar en acción. Oscar, que es un oponente para Santana, muy movedizo, muy agresivo, que va siempre adelante con un striking muy pulido. Que tampoco tiene problemas de ir al piso. Cinturón marrón de jiu-jitsu. Un atleta completo. Oscar Ravelo. El referí chequeando los últimos detalles, entonces, para el ingreso de Oscar a la jaula. Y estamos listos, entonces, para vivir la pelea estelar, aquí, en el FFC 63. Oscar Dapanisher Ravelo, listo para la acción. Vamos contigo, José. De Europa, estamos listos. Presentamos oficialmente el evento estelar de la Fusion Fighting Championship, en su edición número 63. El Estirazul, un atleta con mucho recorrido, con mucha experiencia, 24 victorias, solamente 7 derrotas. 1,82 metros, 77 kilogramos en la báscula, representando a Taz Girabar, desde las palmas de Gran Canaria, España. ¡Omar Miki Santana! Su rival, desde la esquina roja, con un récord de 8 victorias, solamente 2 derrotas. Metro 80, 77 kilos en la báscula también. El atleta del FFC Team, desde Trujillo, Perú. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Oscar Dapunisher Ravelo! ¡Oh! ¡Listos entonces para vivir la pelea estelar del FFC 63! Perú, España, Gran Canaria, Trujillo. Pero, todos atentos para esta pelea, Oscar Dapunisher Ravelo enfrentándose a Omar Santana. ¡Listos entonces el público peruano que se hace sentir aquí en el Gran Teatro Príncipe Pío! ¡Listos para empezar la pelea por la que todos hemos venido! Ya lo tengo a José justo aquí, ¿ah? Bueno. Ahora sí, José, lo que vinimos. Se acabaron las especulaciones, Ravelo Santana en breves instantes, Gianfranco, amigos de Podestar Deportes. ¡Vamos! A lo que vinimos, sí, señor maestro. Comienza a trabajar Dapunisher Ravelo. Otra low kick para buscar ablandarlo a Omar Miki Santana. El local, el de Gran Canaria, ante el Trujillano, ante Dapunisher. Otra low kick. Primero segundo de lectura. ¡Epa! Buscaba conectar ahora a Miki Santana. Ahora Ravelo respetando a Santana, sabe que es peligroso, sabe que es experimentado. Raúl de estudio, claro, Gianfranco. Definitivamente. Santana con mucha experiencia, como lo señalábamos, en su historial, en su récord. Eso puede pesar en el combate, veremos. Ante uno de los grandes prospectos que tienen las MMA en nuestro país, Cómo Dapunisher Ravelo. Ya busca trabar el combate. Buena inversión por parte de Miki Santana, que mete la rodilla. Mete la rodilla Santana. Ravelo que es muy explosivo. Eso. Tiene que tener mucho cuidado Santana. En las transiciones también es muy bueno. Ahora poniéndolo contra la reja, Santana. Sí, señor. Es fuerte el de Brasil, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Ahora. Pelea de pie. Sí, señor. Comienza a conectarlo otra vez a Miki Santana, que lo abraza, que mete en la rodilla. Amenazada con la zurda, Dapunisher. Cuidado, cuidado, cuidado. Con Ravelo no sabes cuándo, ¿ah? No sabes cuándo va a acabar esta pelea. Ojos grandes, bien abiertos, damas y caballeros. En juego el título interino del peso welter de la FFC. Santana tratando de ponerle paños fríos. Vos con clinch, ¿no? Para meter las rodillas. No ha soltado mucho las manos Santana hasta aquí. Slow kick de Ravelo. Ojo con Ravelo, que va de menos a más también. Eso. La agresividad empieza a intensificarse, ¿ah? Y la presión de Santana. Esto, esto precisamente se llama oficio, experiencia. Totalmente. Busca frustrarlo a Ravelo. La rodilla de Santana. Zafa de Apunisher. Sácata de aquí. Ravelo que va continuamente al ataque, para el frente, siempre. Sí, señor. Cuidado ahí, ¿ah? Cuidado ahí. Tira a la izquierda, tira a la derecha. Otra vez la zurda. Low kick de Ravelo. Muy bien, muy bien. Ahora, interesante cómo lo ha presionado, desde el vamos, Óscar, a Mickey Santana. Eso sí, Santana tiene que mantener la distancia. Sabe que es más largo que Ravelo. Que en el intercambio, por ahí, Ravelo saca una mano. Que lo puede dormir. Durísima la patada. Y vamos a ver si la pelea la lleva al piso también, ¿ah? Porque Santana es un cinturón negro de Jiu-Jitsu, pero Ravelo es un cinturón marrón, ¿ah? Ojo ahí. Buen Jiu-Jitsu también para Apunisher. Y esto continúa con un minuto y cincuenta segundos por delante. Damas y caballeros, hoy junto a don Franco Borde, la pantalla y la señal de Movistar Deportes. La casa de las MMA en el Perú. Así es. Low kick. La chequeaba Santana. Esa última. Cuidado con esa rodilla. Se prende Apunisher. Traba Santana. Para el frente, Ravelo. Sí, señor. Las combinaciones respectivas de Ravelo, llegando a destino. Ahora, la guardia de Santana, no sé, ¿ah? Peligrosa, le digo. Pero aún sabiendo de que el striking de Ravelo es agresivo, no ha intentado ningún derribo hasta el momento. De acuerdo. Nos metemos de lleno al último minuto de este primer asalto. La estelar de la FFC 63 en vivo desde Madrid, España. Otra low por parte de Oscar Deportes. Y Ravelo. ¡Upa! Cuidado con los intercambios. Muy boledito, ¿no? De Toscar, ¿no? Toscar, le dicen, ¿no? Con cariño. ¡Epa! El Toscar. Y por algo es, ¿ah? Cuidado que está sangrando por la nariz de Arravelo. Sí, señor. Buen golpe recto por parte de Miki Santana. ¿No? Está llegando el mismo a destino. Metí el gancho de Apunisher. ¡Upa! Una vez más cerca, semano de la... ¡Cuidado! Gianfranco avanza de Apunisher. Ambos en la combinación. Lo frenó Santana como un boxeo defensivo buenísimo. Ya sangre, me rostro. De Apunisher Ravelo. No hay que pestañear, ¿ah? ¡Upa! Cuidado ahí. Abanza de Apunisher. No tiene acorralado. El cabeceo de Santana. Señoras y señores. ¡Se termina! Este primer asalto. Asalto importante, interesante. Los dos mostrando recursos. ¿No? Ravelo, que siempre es característico su agresividad, pero sorprendiendo Santana también. No respetando eso. Entrando los rectos importantes por parte del español. Considero que fue un primer asalto muy parejo, muy competitivo. Pero la agresividad de Ravelo para buscar el combate, para proponer el mismo, para mí hace que se quede con este primer asalto 10-9. No sé usted, Gianfranco. Y yo creo que lo ha conectado con mayor importancia a Santana. Los golpes significativos han sido de Santana. Si bien el volumen lo ha tenido Ravelo, y aquí cabe la disyuntiva, ¿no? Porque Ravelo ha propuesto más que Santana, pero Santana ha llegado sus golpes con mayor importancia, ¿no? Yo diría, vamos a discrepar aquí. Yo le doy un 10-9 a Santana. Perfecto, perfecto. ¿Y ustedes qué puntaje tienen en sus hogares, amigos de Bogitar Deportes? Un saludo. Un saludo a Rodríguez García, ahí no, en la esquina de Punisher. Un saludo para todos los que nos están siguiendo en Perú, ¿ah? Para todos los que están atentos a la transmisión. Transmisión histórica de la Fusion Fighting Championship. La primera en Europa. Que anuncia de volver en noviembre. Ni más ni menos ya. Ajá. Vamos a ver cómo se desarrolla este segundo round. Y Ravelo va de menos a más. No tengo dudas de que va a seguir siendo agresivo, yendo para adelante. Esa sigue buscando y buscando. Continúa con el llaveo. La Punisher. Saltala también, ¿ah? Ahora sí, a soltar las manos, ha dicho. Atacando Miki Sontona. Ese jab de Santana es el que lo ha mantenido atento a Ravelo. Sí, sí, sí. Se prende la gente. Aquí en el Gran Teatro Príncipe. Upa. Conectando. Combinando Santana. Santana. Ahora, en el juego de pie, se nota el respeto de ambos. Santana no va por delante. Sabe que tiene un rival difícil, Ravelo. Que si se prende, no tiene problemas en combinar golpes. En ir en el toma y dame, ¿ah? Se respetan la pegada, Boss. Buen cabeceo de Oscar. Que busca meterse en su cabeza, ¿no? De su rival. ¡Epa! ¡Epa! Sigue la persecución por parte de la Punisher. Que ahora traba el combate. Mete la rodilla, Miki. Característico de Ravelo. De ir para el frente, siempre. Ahora, a Santana no se le ve incómodo yendo para atrás, ¿ah? Upa, cuidado ahí. Bueno. Mencionabas el trabajo de piso. Vamos al mismo. Ahora, veamos acá. Cuidado con el triángulo. Veamos acá. Peligrosísimo. Santana ahí. Zafa Ravelo. Buena de la Punisher. ¡Gánale palta! ¡Gánale palta! ¡Sí, señor! Zafa Miki Santana. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pelea! Retrocede, Oscar. El recto. Ese ya, maestro, es la gran diferencia hasta aquí en el combate. Aún no ha sabido lidiar con ese recto Ravelo. Y sigue lanzando el recto. Santana sabe que es importante para mantener la pelea de pie, mantener el peligro alejado. Buena patada de Miki Santana. Y avanza de Punisher. Lo presiona. ¡Wow! Zafa Santana. Que sacude la mano derecha. Pega y pega a Punisher ahora. Necesidad, ¿verdad? Sí, señor. Y el público peruano que se enciende, se prende para apoyar al peruano. Salud enorme a toda la comunidad peruana aquí en Madrid, en España. Cuidado con ese volado, ¿ah? El de Ravelo me dice. Sí. Sí, sí. Bueno. Ese ya, maestro. Ahora, Santana, como lo mencioné, cuando va para atrás no está incómodo. Creo que dentro de la estrategia estaba previsto de que Ravelo iba para el frente siempre. Y ha ensayado cómo mantener el peligro alejado con ese ya. Sí, señor. Se tomó su tiempo, lo sigue conectando a Ravelo. Y ahora busca cortar la distancia. ¡Wow! Rompe Santana. ¡Upa! Ahora, camina bien la reja también. La jaula, el de España. Ahora, cuidado con esos uppers de Santana, que como sabe, Ravelo siempre va para el frente y un upper que lo pueda conectar, lo puede poner en peligro a Ravelo. Esa sí. Esa sí. Buena defensa por parte de Miki Santana. A lo suyo, sin embargo, de Punisher, que necesita un derribo para torcer este curso del combate. Ahora, el trabajo sobre la reja. ¿Cómo le dijeron? Característico del público peruano. Ah, no me sorprende. Pero apoyando con todo lo que tiene. Sí, sin condicionales, sin condicionales. Machina Alberto, Keca, todos presentes. Todos y tiritos. Bueno, esto sigue con la presión de Gapunisher Ravelo en el cierre de este segundo round. Intentando brasear Ravelo. Ahora, va a ser muy complicado también porque Santana es muy largo. Sí. En el braseo es complicado. De nuevo el striking. Retrocediendo, Oscar. Ya, de Santana. Diez segundos finales. Este segundo salto seguirá para el archivo en breve. Ahí vamos. Ahí va la combinación de Ravelo. Muy bien esquivado por Santana. Final de este segundo capítulo. Ahora, mi pregunta es para ti, José. Tú me hiciste la pregunta del primer round. Ahora, yo te digo, este segundo round, ¿quién se lo lleva? Para mí, Santana, diez nueve. Ha mostrado recursos Santana. Ha sabido cómo contraponer esa violencia de Ravelo. Y ahora, este tercero define. Oscar sabe que tiene que finalizar a Santana. ¿No? Más allá de esta discrepancia que tuvimos en las tarjetas, al menos las nuestras en el primer asalto. Esto tranquilamente podría estar dos rounds arriba para el de Gran Canaria. Sí, sí. Puede ir un 2-0 o un 1-1. ¿De acuerdo? En la tarjeta de los jueces. Y como siempre se dice, no le dejen la pelea a la decisión de los jueces. Y yo creo que Ravelo va a salir a noquearlo. Tal cual. Va a salir a noquearlo, pero acá está lo interesante. Vamos a ver si Santana llega a mantener esa distancia cuando Ravelo lo llama. Vemos cómo Ravelo llama a Santana con los brazos. Ay, ay, ay. Qué tercer round nos espera. Bueno, bueno. Lo que sigue es el último asalto de la noche de esta velada histórica. FFC 63 en Madrid, España. Ravelo versus Santana buscando colgarse el cinturón interino del peso a Welter. Acá se define todo. Vamos y caballeros, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Todo Gran Canaria y Trujillo. Atentos a este tercer round. Con los incondicionales. Alentando a Dapunisher. Qué suelto y se voló. De derecha. Low kick. De Ravelo contesta Santana con una patada media. Epa. Importante. No la sentía, ¿no? Pero no sé. Importante las patadas de Santana también. Sí, sí, sí. Mostrando recursos. Ahora, el diap, maestro. El diap de Santana, por favor. Es lo que le ha mantenido la distancia, la verdad. Es lo que ha marcado el ritmo de la pelea, por lo menos cuando se pone de pie. Cuidado. Cuidado con las combinaciones. Que suelta las manos. Agita las mismas. Como el diablo mantiene la distancia. Es una locura ese diap de Miki Santana. El derribo. Y ahora Dapurisher a lo suyo. Con el trabajo de Grand Pound. Esto lo ha perseguido toda la noche. Ay, ay, ay. Se prende esto. Vamos a... Por eso le dicen Toscar o no, Jan Parango. Por eso le dicen Toscar. Toscar mostrando por qué el apelativo. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla el Grand Pound. Aún no hemos visto en toda la pelea el Grand Pound de Oscar. ¡Epa! ¡Wow! Cuidado con los ascendentes de Santana. Se prende el público peruano. ¡Qué pelea! ¡Qué traba! Baja. Conecta con los puños. Oscar Ravelo de Perú. Los codos también son oportunos. Toscar. Ahora, Oscar. Debería mantener la posición, yo creo. Y trabajar sobre el Grand Pound. Esto le podría dar el round. Y tal vez una posible finalización. Pero con lo largo que es Santana. Es muy difícil. Largamente es el mejor asalto para Dapurisher. Sí. Eso sí. Vamos a ver si logra mantener esa posición. Sobre la reja también complicado. No tiene mucho espacio. ¿Cuándo vimos así a Santana en todo el combate ya? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Baja, Oscar. Conecta y conecta. Eso es volumen. Eso es atacar. Gana la espalda. ¡Oh! Cuidado. Sí, señor. Ganando la espalda. Bueno, se logra... No, olvídate. Es un zorro viejo Santana. Sí, sí, sí. Sí, se sabe todo. No lo vas a sorprender así nomás. Los puños de Dapurisher. Dos minutos quince en el reloj. Pega y pega. Oscar Ravelo. Cuidado, ¿ah? Izquierda, derecha. Cuidado. Otra vez la zurda. Busca los codos. Importante el trabajo de Grandampau de Ravelo. Imponente. Este es el Dapurisher que queríamos ver. Pega, pega, pega y pega el atleta de Perú. Que prioriza el daño que puede hacer más que la posición que puede obtener. Porque sabe que tiene que noquear. De acuerdo. Aún queda, ¿ah? Ahora, y Santana aparentemente está agotado, ¿ah? Sí. Después del gasto que hizo en el primer y segundo asalto. Sí, definitivamente. Ahora está muy cuesta arriba. Difícil que salga de esa posición. Pega y pega, pega Oscar. Aquí está Dapurisher, damas y caballeros. Pegando, lastimando a Miki Santana. En aguas profundas. El de Gran Canaria. ¡Wow! La quiere terminar Ravelo. ¡Wow! Tremendo tercer asalto para el de Perú. El ímpetu de Oscar. ¡Wow! Impresionante. Ahora sí. Martillos van y viene. Pega, pega y pega Dapurisher. Busca a zafar. Miki Santana. No puede. No puede. Ahora, el desgaste que hizo fue muy importante para ambos. Pero para Santana es cuestión de supervivencia ahora mismo. Nos vamos a meter a los últimos 40 segundos de la noche. Esta velada especial a 63 de la FFC. 30 segundos lo que queda. ¡Wow! Supervivencia pura la de Santana ahorita. ¡A ver, Pulisher! Otra vez de pie. ¡Para Oscar! ¡Y lo azota Santana! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué penea! ¡Prendido Madrid! ¡Prendido Madrid! ¡Qué penea! Con Oscar Ravelo. ¡Da Punisher! ¡Qué tercer round de Oscar Ravelo! ¡Qué tercer round de Oscar Ravelo! ¡Qué tercer round de Ravelo! ¡Se nos va! ¡Se nos va el combate final! ¡Y se acabó! ¡A las tarjetas! ¡Wow! 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 ¡Qué combate! ¡Qué combate que nos ha presentado Oscar Ravelo! Y también Omar Santana. Importante Santana en el primer y segundo round con los retos. Pero el tercer round definitivamente se lo lleva Ravelo por mucho. Haciendo mucho daño en el Grand Ampound. Y vamos a las tarjetas, ¿no? Y acá puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Tal cual Ian Franco. ¡Qué cierre de noche! ¡Qué cierre de noche! ¡Qué cierre de noche hemos tenido! Y el público peruano disfrutando. Contagiando a todo el público español también. ¡Wow! ¡Qué ímpetu! Me quedo con el ímpetu de Oscar Ravelo. Que sabía que tenía que ir a buscar el combate. Fue al menos a más claramente. Y fue a buscarlo. No huyó nunca al compromiso que tenía con buscar el knockout en la finalización. Ahora, vamos a ver, ¿no? El público peruano prendido. Prendido el público peruano. Esperando el resultado final, entonces, en la pelea estelar del FFC 63. Oscar Ravelo alzando los brazos con la bandera peruana. Omar Santana haciendo lo propio. Chocando puños, abrazándose. Entran ambos colegas. Ahora veremos la decisión de los jueces, entonces, todos expectantes aquí en el Gran Teatro Príncipe Pío, en Madrid. Un vestíbulo increíble, increíble, histórico en la ciudad. Que ha presenciado una guerra. Una pelea que le hace honor a este recinto. Cuando vemos a Oscar ahí. Y vamos a ver las repeticiones. Un poco en el clinch. En el braseo. Las combinaciones de Oscar. Que algunas llegaron a destino, algunas no. El trabajo sobre la reja, importante. Ahora Santana. Le planteó una muy buena estrategia a Oscar. Con esos rectos. Manteniendo la distancia, frustrándolo. Sabiendo contrarrestar esa agresividad que propone Oscar. Desde un primer momento. Oscar que vino de menos a más. Pero finalmente vamos a ver quién se lleva el combate. Quién es el próximo y el nuevo campeón interino welter del FFC. Vamos a saberlo en cuestión de segundos, entonces. Mientras ambos competidores esperan en el centro de la jaula. Como añadiendole mayor dramatismo a la escena. Aprovechamos en agradecer a todos los televidentes en Perú. En toda Latinoamérica. Gracias por su sintonía. Gracias por estar expectantes a la primera llegada del FFC. A tierras europeas. Cruzando el charco. Y ahora sí, estamos listos. José entrando para darle el anuncio oficial. Y se producen conversaciones en medio de la jaula. Se producen conversaciones entre Santana, entre Jackson Mora. Ojo con ello. Santana quejándose de algo. Moviéndose consecutivamente. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una decisión oficial de parte de los jueces por una decisión dividida. Este combate queda empatado. Y el cinturón queda vacante. Empate entonces. Empate es la decisión final de los jueces. Vaya qué decisión. El título queda vacante aún. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Qué decisión. Que estaba para cualquiera, en verdad. Omar Santana mostró lo propio. Supo contrarrestar. Muy buenas tardes. Europa, muy buenas noches. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Y finalizamos así, entonces, la velada 63 del FFC Edición Madrid. Vaya qué pelea nos han regalado ambos competidores. Dejando el título vacante. Mostrando una gran pelea, en verdad, entre Ravelo y Santana. El tercer round más que clave para Ravelo. Mostrando su poderío en el Grand Unpound. Santana haciendo lo propio entre el primer y segundo round. Pero bueno. Esa es la decisión final. El título entonces queda vacante. Agradecemos a todo Madrid. A España. A toda Latinoamérica. A Perú. A todos los que nos están sintonizando. Un saludo, un abrazo. A todos por casa. A todos en Lima. Así acaba la velada, entonces. Entre Ravelo y Santana. Ravelo. Lo vemos en pantalla. Qué locura. Qué locura de noche realmente la que hemos vivido. Una pelea estelar. Importante para ambos. Y vamos a ver si esto no amerita una revancha. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver dónde se disputa. Podría ser un Oscar Ravelo o Omar Santana dos en Lima. Sería interesante. Más que interesante. Más que interesante. Apareciendo, como ya lo mencioné. A todos en Lima. Un abrazo. Un saludo. A todos los que nos están viendo allá por casa. Y a todos los que nos han recepcionado también de manera fenomenal aquí en Madrid. Bueno, Jan. Un final que no esperábamos. Se despiden los atletas. Se retira Oscar. Se retira Miki Santana. Se ve el público alentándolo a Punisher. Un gustazo, Jan. Un gustazo, amigos de Movistar Deportes. Como siempre les decimos, gracias por haber estado ahí, al otro lado de la pantalla. Será hasta la próxima. Un gustazo, Jan. Un gustazo, José. En verdad. Compartir transmisión contigo. Un lujo, ¿ah? Ustedes se quedan en la pantalla de Movistar Deportes. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.